Justicia, justicia, justicia. Llegaron a bordo de sus vehículos. En sus lunas resaltaba el pedido de justicia para Miguel Chávez Bocanegra, conductor de 43 años que se debate entre la vida y la muerte, tras haber sido brutalmente atropellado. Fue en la avenida Pacífico, en Chimbote, como se observa en las cámaras de vigilancia, donde Chávez Bocanegra bajó de su vehículo tras haber sido impactado por otro conductor, Juan José Pérez Salca, sujeto quien al ver los daños ocasionados avanza a toda velocidad y pasa por encima de la víctima, dejándolo tirado en plena calle. Hasta el momento no se sabe nada, está desaparecido. Incluso la unidad tampoco no se sabe dónde está. Mi familiar está en cuidado, está bien delicado, está en cuidados intensivos ahora. Lo han tenido que entubar todo para que se mantenga mejor. Yo le pido a las autoridades, a la fiscalía, que por favor, están haciendo su trabajo, pero por favor, si pueden ya indicar esa orden de captura para este señor. Tanto familiares como amigos y compañeros de trabajo realizaron una marcha en solidaridad y para exigir que Pérez Salca sea capturado pronto, mientras la víctima, padre de tres pequeños, permanece en cuidados intensivos. No sabemos si va a poder salir de ahí, pero nosotros pedimos justicia, que atrapen a esta persona. Mi hermano tiene tres niños, un niño menor de un año, dos meses, que necesita a su padre. Necesita que su padre lo vea crecer y no es justo lo que está pasando, no es justo lo que ese hombre le ha hecho a él. Ellos piden que el responsable no solo responda ante la justicia, además que asuma los gastos de la medicina y tratamientos que este padre necesita para recuperarse y volver junto a su familia.